Y con este informe seguramente él va a poder definir ya en poco tiempo la reinstalación de la sesión. Nosotros como jefes de bancada en este momento nos vamos a reunir también para definir junto al presidente en qué momento se lanza la convocatoria, o perdón, la reinstalación de la sesión plenaria. ¿Qué aspecto se ha fijado dentro de los proyectos de ley en el análisis que se ha hecho en la comisión? Bueno, se ha dejado claro de que la redistribución económica tiene que estar en base al censo que se va a hacer el 23 de marzo de 2025 y lógicamente que se van a pasar los datos oficiales del INE en septiembre al Tribunal Supremo Electoral para que éste pueda realizar el proyecto de ley necesario para la redistribución de escayos. ¿Con eso tendría que levantarse ya el paro, los bloqueos que se hacen en Santa Cruz? El paro tenía que haberse, es más, nunca debió haber existido, ya que todo esto ha estado garantizado por nuestro presidente desde el principio, más aún con el decreto supremo y esperemos que hoy no pillen otra excusa para seguir manteniendo.